Hace dos semanas, dos semanas fue con el estudio de la reprobación de los gobiernos de Morena, de los principales, aquí en Proyecto Puente, y dijo que iba a venir a dar una conferencia de prensa a presentar los estudios sobre el 2021 de Sonora. Y está aquí José Campos de Massive Color. José Carlos. José Carlos. Bueno, Campos, ¿no? Sí, Campos. José Carlos Campos, director de Massive Color, sobre el 2021. A ver, está calientita, entonces sí, ya ahorita para tuitearlas también. Platícanos, por favor, qué números traes, cuándo fue levantada la encuesta y qué es lo que dice. La encuesta fue levantada el pasado 26 de este mes, y medimos la intención de voto en este momento por partido para la gobernatura de Sonora, y también la intención de voto ya con candidatos para la misma gobernatura. Obtuvimos datos muy interesantes, por partido, ¿sí? Morena sale arriba con el 36% de la intención de voto por partido, el PRI en segundo lugar con el 24%, y el PAN en tercer lugar con el 10%. Esa es, digamos, la marca, ¿sí? Lo que tienen ahorita únicamente los partidos. También medimos dentro de cada partido, hay una siguiente gráfica, dentro de cada partido medimos nosotros quién cree los ciudadanos que debería ser el candidato de dicho partido a la gobernatura, ¿sí? Entonces tenemos que, los que dicen que votar por Morena, que prefieren a Alfonso Durazo Montaño, con el 40% de intención de voto, en segundo lugar a la alcaldesa Celida López, con el 15.7%, en tercer lugar a Ana Gabriela Guevara, con el 14.1%. Y luego está el senador Arturo Burst-Griffin, Javier Lamarque, Jorge Tadei, ya muy abajo, ya muy abajo, ¿no? En el PRI, a ver, Ernesto Gándara, el principal liderazgo, bueno, se confirma, ¿no? Sí, 42%. 42%, muy abajo, la mitad, Miguel Ernesto Pompa Corella. Ernesto Lucas, que ha dicho no hoy, pero sí está, sigue apareciendo, sintomático, ahí está, como liderazgo también. En el PAN, Antonio Cesarán, ojo, contundente ahí, ahorita lo vamos a entrevistar, de hecho, 48%. Abajo por Ernesto Munro López, el alcalde de Peñasco, ¿no? 17, que ha levantado la mano también, a ver, contundente ahí, ya sin Javier Gándara, ¿no? Entonces, el disjuntible candidato, el más posicionado del PAN es Antonio Cesarán, según la muestra de Massive Color. Y Durazo también, pues los tres punteros, los que habíamos dicho, ¿no mediste a Ricardo Burtz, aquí, de María Dolores? No, no están medidos. No están medidos, hay que hacer hincapié, porque son dos también que han levantado la mano. De las siguientes personas, sobre partidos, y luego, ¿qué más trae? Y luego, elegimos a los dos primeros aspirantes del primer y segundo lugar en nuestra muestra, es decir, medimos por parte de Morena a Alfonso Durazo y a Célida, y por parte del PRI a Ernesto Gándara y al segundo lugar del PRI, Miguel Ernesto Pompa Corella, ¿sí? Hicimos careos, ¿sí? Entonces, el primer careo, ya con nombres, aparece Alfonso Durazo, como está en la gráfica, en primer lugar, con el 28.8%, y Ernesto Gándara del PRI, saca el 19.2%. Y el PAN ya en tercer lugar. Antonio Cesarán. Antonio, ¿no? Sí. ¿Y como tercer lugar se puede decir? Así es. ¿Cuánto es la muestra? ¿Más de mil personas? Estas muestras son de mil personas en el estado. Distribuida la muestra de manera totalmente aleatoria, ¿sí? Y de acuerdo con la población de cada municipio. Entonces, tenemos una muestra verdaderamente, completamente distribuida en todo el estado. En todos los niveles sociales, socioeconómicos, culturales, etc. Y esto nos permite tener unos resultados bastante confiables. ¿Qué te dices? ¿Qué dicen esos números? ¿Cómo podemos interpretarlos? Me llama la atención, a ver, si los acabamos de... Están reprobados los gobiernos hace dos semanas, pero la marca sigue estando muy fuerte, ¿no? ¿Cómo interpretarlo? Bueno, la marca, como vimos en la primera gráfica, la marca morena es muy fuerte. En todos los estados que estamos midiendo, morena en la mayoría sale arriba. Y pasa un fenómeno. Cuando ya ponemos candidatos, esa ventaja en muchos estados se disminuye, como pasa aquí. Ya cuando ponemos nombres de candidatos, ya entran en juego otros factores y esa ventaja empieza a disminuir. En el caso aquí de Sonora, es claro que va a haber una lucha entre morena, que es el partido que ahorita lleva liderazgo en el estado, y el PRI, que es el segundo lugar, y que se ve que está fuerte, que puede dar la pelea con un buen candidato. ¿Y el PAN? ¿Cómo lo ves? El PAN lo veo en un tercer lugar. No aparece en nuestras mediciones como alguien, como una fuerza importante. Yo creo que va a estar en un tercer lugar lejano. ¿Sí? ¿Tú lo ves? ¿Qué tendría que hacer el PAN, por ejemplo? Hacer un trabajo político importante, tener un buen candidato. Nosotros creemos que este año de 2020 es donde se pueden construir las candidaturas. Entonces, si alguien del PAN o cualquier de otro partido quiera aspirar con seriedad a la gubernatura en el 2021, en el 2020 tienen que empezar a construir su candidatura. ¿Desde el 2020? Así es. Yo creo desde ahorita, ¿no? Pues ya estamos en 2020. Ya estamos en enero. Sí, por eso. Ya deben empezar a trabajar desde ahorita para construir su candidatura. Las campañas ya son muy cortas. Entonces, si alguien piensa que va a llegar a la campaña a ganar una elección, pues creo que es una estrategia muy poco positiva. Tienen que trabajar desde ya. Y el PAN, bueno, pues está cuesta arriba. Está ahorita en tercer lugar. Tiene que trabajar mucho para, si quiere aspirar, estar en la pelea. ¿Por qué Morena sale tan alto? Dice esta. Es una tendencia en los estados. Sí, creo que es por la aprobación del presidente. El presidente tiene una aprobación enorme en todo el país y eso influye en que su partido salga muy bien evaluado en todas las mediciones. Pero ya cuando nos vamos a lo local, tanto en los estados como cuando vamos a los municipios, ya empiezan a influir mucho las personalidades. Sí, y posiblemente cambien algunas tendencias cuando ya haya definidos candidatos. A eso voy. Entonces, ¿qué va a influir en el 2021? Porque se puede decir, o se pueden confiar. Ahorita estamos hablando con el doctor Lorenzo Meyer de eso, de que, a ver, los gobiernos de Morena no son López Obrador. López Obrador es una cosa, Morena es otra y la marca es otra. ¿Tú lo consideras así? No, yo creo que a veces todo. ¿Tú crees que todo? Ah, va en conjunto. La gente vea al presidente López Obrador y vea a Morena como lo mismo, o como parejos, paralelos a eso. Entonces, cuando le dicen, venimos la aprobación del presidente, es muy alta, igual el voto o la intención de voto por Morena, que es el partido del presidente. ¿El presidente está empujando esta buena marca, esta buena racha? Sí, 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 se puede decir así, aunque, vuelvo a repetir, en lo local, con candidatos locales, si la oposición a Morena tiene candidatos locales populares, decentes, que sepan dejar un mensaje al pueblo, pueden ganar sin lugar a dudas. Un buen candidato le puede ganar a Morena, pues, vaya, un buen candidato en el PRI, un buen candidato en el PAN, un buen candidato en cualquier otro partido. Así es. Digo, ¿para qué? Porque vos a Morena, no, no, pues ya tenemos la aprobación, pero no, depende cómo lleguen. Además, falta que año y medio, digo, año y medio pueden pasar muchas cosas. Sí. ¿No? Digo, no sé tu experiencia, pero, digo, año y medio, decir, ya está ganado o ya está perdido, no. No, no, esto es una arrografía del momento y va a cambiar seguramente, en muchos lugares va a cambiar, una vez que se definan los candidatos. Muy bien, pues, ¿algo más, José? Nada más, nada más. ¿Vas a estar haciéndolos periódicamente? ¿Cómo va a ser? Esto se hace cada mes, cada mes vamos a estar presentando estas encuestas, conforme se acerque la elección, luego van a ser cada 15 días, a fin de año, luego va a ser cada semana, y cuando ya inicie la elección propiamente dicha, el periodo electoral va a ser diario, estas encuestas. Muy bien. Estaba ahorita aquí tuitando, mejor borré porque los había puesto mal las gráficas, pero, pues, agradezco mucho, vamos a estar en contacto. A tus órdenes. Un placer. Massive Color. Morena a la cabeza, Alfonso Brazo a la cabeza, Antonio Ernesto Gándara en segundo lugar, Antonio Cesarán ya apareciendo, dominando en el pano, eso es un dato muy importante, ya sin el nombre de Javier Gándara, el candidato indiscutible es Antonio Cesarán. Y a un año y medio, por supuesto, y la marca morena está ahí fuerte, dice el director de Massive Color por el presidente. Gracias. Gracias a ti. Al contrario, igualmente. Vámonos con más. ¿Tengo ya Crespo? Está en la línea.